ahora que ya tenemos las cuatro bases hechas vamos a comenzar por la parte alta de la pata lo único que tenemos que hacer es unir el sobrante que vemos vale en escala al máximo de ancho vamos a quitar el pelo del exceso el exceso de pelo del exterior de la pata como bien sabemos tiene que haber una decadencia de menor a mayor pelo este es el punto con más pelo y este es el punto con menos pelo que igualará a lo que hemos hecho con la máquina si ponemos un peine vemos todo lo que sobra para este proceso vamos a usar la tijera chanquer vale si normalmente la usaríamos con la forma de la curva hacia abajo y subiendo la vamos a hacer al revés vale que apunte hacia afuera y hacia arriba de esta manera más elegante marcaremos con la punta de la tijera donde está el principio del pelo corto vale y usaremos el resto de la tijera para que nos quite el exceso y nos hagan la decadencia perfecta en la parte delantera de la pata trasera toda esta zona vale es fácil marcarla pero hay que tener cuidado porque va a ir muy pegado como un dedo depende del tamaño del animal vale muy pegado en esta zona cae recto hasta la mitad de la rodilla que es el mismo punto de flexión por delante punto de flexión delantero para marcar la rodilla a esta altura y luego una curva vale buscando la punta de la uña entonces vamos a marcar recto y levantamos con un peine ancho y con la propia curva de la tijera volvemos a hacer lo mismo punta a lo más corto nunca más de lo que ya nos haya dejado la máquina y vamos a igualar ese plano vale y lo vamos a girar ligeramente hacia adentro para limpiar todas las puntas hacemos una recta como veis solamente tenemos que limpiar una recta a suelo sin calcar ni deformar al perro levantándole la pata con sutilidad vamos a repetir la misma acción en la otra pata vamos a grabar la otra pata con ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!